Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, de juguetes y otros coleccionables Disney. Así que si les gusta este contenido y quieren apoyar el canal, les invito a que se suscriban y de esa forma no van a perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hoy vamos a estar haciendo la review, bueno el unboxing y la review en detalle de esta muñeca Barbie Extra número 16, es la última de la cual estaré haciendo la review de la última ola de las 5 últimas muñecas que han salido a la luz y también probablemente, bueno he hecho también la review de la exclusiva del set de 5 y después de esto voy a mostrarlas todas juntas, por lo menos esta última ola y voy a darles mi ranking personal de ellas. Aquí tenemos la caja, tiene pues esta forma trapezoidal que venimos viendo hasta ahora y los colores brillantes, así un poco noventeros, podemos ver que especifica que es la número 16 en esa esquina, en esta ocasión viene con este sticker en forma de estrella, con glitter también en forma de estrella en el interior, el logo de Barbie Extra aquí más centrado y esta primera pieza de artwork que es, siempre me fascina las piezas de artwork y aquí viene con el perrito que le va a hacer compañía que en este caso creo que es un Chihuahua y tiene estas gafas de sol que dicen Pets Rule que es increíblemente adorable. En uno de los laterales vemos más artwork en relación al sticker y al pet y en el otro lateral vemos la pieza de artwork que se relaciona directamente con la Barbie y después si le damos la vuelta vemos el artwork completo en el que podemos observar a ella de pies a cabeza, me encantan estas piezas como saben creo que va a tener el cabello más largo de lo que se muestra en este arte conceptual y aquí podemos ver a la número 14, a la 15, a la 17 y a la 18 y bueno pues las piezas que vendrán con ella. Hay piezas que seguro que van a ser recicladas como puede ser el bolso, estos zapatos que son de hace bastante tiempo pero bueno me gusta mucho el color en el que los han traído y creo que las gafas, este puede que también se haya reciclado como la década del 2010 o así pero es muy chulo ese molde. Me gusta también el choker que dice Queen y el outfit va a ser increíble así que lo que voy a hacer es sacarla cuidadosamente y regreso con todos sus detalles. Y aquí la tenemos ya fuera del embalaje y debo decirles que es una muñeca que me encanta y que personalmente pienso que probablemente es la más elegante de toda la línea de Barbie extra, de hecho se siente extra pero a veces no se siente tan extra porque yo asocio el extra con extravagante y de hecho pues casi todas llevan algo bastante extravagante pero pero esta muñeca en particular se siente muy muy elegante, el outfit es muy elegante, el diseño del cabello, todo, los zapatos, entonces bueno vamos a fijarnos estas son las dos piezas de artwork que siempre me gusta recortar y mantener y ahí tenemos el sticker que esta vez no se me ha explotado como el sticker anterior y bueno ya nos podemos fijar un poco más en la muñeca que tiene la clásica cara de Milly que bueno nos hace pensar mucho en la primera Milly que salió la primera ola de hecho se parece mucho en el cabello simplemente que en la anterior vez el cabello era platino con mechas o con el centro más bien de color rosa pastel más o menos y en esta ocasión por lo menos en mi muñeca yo pensaba que iba a tener como como mechas repartidas pero no es como el rutin del centro de la cabeza tiene como este color azul el hielo o azul invernal un poco y después está rodeado por el rutin de todo alrededor por este de platino que es más bien blanco y me recuerda bastante de hecho la calidad creo que es el mismo tipo de cabello que esa Barbie se siente súper suave y es algo que está fantástico porque normalmente para los colores de fantasía nos suelen dar este este cabello que es más de poliéster o más sí más plastificado y este cabello se siente muy bien así que creo que para poder realizar diferentes peinados y así va a verse muy bien y después es súper largo es decir si lo tirara hacia abajo así definitivamente pasa a sus rodillas y después lo tiene peinado de esta forma con un poco un pequeño moño en la parte de arriba que está que está llevado a cabo con el cabello que viene del rutin de la parte delantera y creo que le queda bastante bien entonces es como a mí me recuerda hacer el mismo personaje pero en un estilo distinto en el que se ha cambiado el color del cabello y está pues eso también creo que esa también era bastante elegante dentro de cómo se veían las extra después la cara se ve muy bien prácticamente no lleva maquillaje es muy natural y eso hace que es verdad que los colores más nude se perciba un poco más el pixel y se siente un poco hay un poco de pixel ahí eso es cierto sobre todo donde se nota más es en los labios no sé si lo pueden apreciar pero realmente es mínimo y realmente se ve muy bonita el screening está súper bien hecho de nuevo he comprado esta muñeca por amazon no sé no la he escogido en tienda y creo que los ojos están donde tienen que estar etcétera así que es que esto me está pasando con todas las últimas que estoy comprando así que creo que en cuestión de calidad del control de calidad está bastante bien me gusta mucho el realismo de sus cejas que también tienen como los los micro pelitos como parte del screening sus ojos son están muy muy bien enmarcados tienen un poco de colorete en las mejillas y básicamente ese es el maquillaje después estas gafas que le acabo de quitar yo me esperaba que van a ser con las típicas aviator o así que obtenemos siempre pero en esta ocasión se nos ha dado que las patillas de las gafas tienen como este twist que es bastante original así que me gusta mucho y después sí que es verdad que bueno ustedes saben que a mí personalmente me gusta mucho cuando se nos da joyería dorada que sea cromada en esta ocasión no hay nada cromado todo es como de este color dorado plastificado pero no me importa tanto cuando es todo igual o sea todo es consistente creo que cuando peor queda es cuando nos dan piezas cromadas con piezas que están plastificadas todo mezclado entonces en esta ocasión tenemos estos aretes pendientes que son como aros que también tienen ese twist después tenemos un choker finito un choker bastante grueso en el que podemos leer queen y después esta pieza que es un un único colgante que son como dos enlazados y tienen lacitos y un corazón en la parte de abajo y así como una cadena que está enrollada y después como más piezas de joyería encontramos este anillo en el que podemos ver que pone malibú y también el brazalete que también es como un twist bueno y esa es la joyería entonces si todo es del mismo color pues bueno tampoco me distrae tanto pienso que si se le hubieran dado cromado ella hubiera lucido mucho más elegante aún y mucho más realista entonces es un poco una pena pero bueno al menos es consistente y después pasando bueno vamos a pasar primero al pet el pet viene como con esta cinta de correr a que es muy cute y podemos ver que pone barbie extra ahí en la pantalla y el pet en sí es común es un chihuahua creo con estas gafas de sol que pone a pets rule como los los pets molan y me parece muy adorable la verdad es que este chihuahua es uno de mis favoritos yo también tengo un chihuahua y me hace pensar mucho en él y después en el outfit de nuevo es increíblemente elegante es un outfit que bien pudiera venir de una línea signature y que creo que se puede convertir en un outfit bastante coleccionable entre los coleccionistas porque se ve súper bonito tiene como este patrón de cachemira con las lagrimitas estas y así y consta de tres piezas que son la chaqueta que es bastante corta así un poco como torerita pero pero no es no es crop es simplemente un poco más corta y después tienen las mangas oversize y son de manga larga y bueno pues las líneas que están cosidas están impecables tiene el añadido de los botones en blanco tanto para la chaqueta como para la falda después la falda tiene es de cintura alta y es bastante ceñida y tiene estas dos aberturas en cada lado y de nuevo también las líneas verticales están muy muy bien ejecutada tiene velcro la parte de atrás la chaqueta está está acabada por dentro con este satén de color azul clarito y después tiene como esta camiseta o suéter que es de manga larga realmente si le quitamos la chaqueta y a mí me recuerda un poco a la pana el tipo de tela pero realmente es algodón que simplemente pues que tiene este diseño con las líneas verticales también y se encuentra un poco ceñido en la parte del 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 vientre porque también tiene como este lacito y hace que se vea de esa forma ceñido creo que es muy elegante creo que es muy realista y es un outfit de nuevo de 10 a mí me gusta muchísimo después está perfectamente enlazado con estos zapatos que afortunadamente no los han mezclado con calcetines o algo así entonces realmente quedan muy 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 elegantes y son de un color como azul pastel azul bebé y es este este molde que yo creo que tiene mucho tiempo pero pero realmente no lo había visto en este color y realmente luce súper bien porque el outfit se ve bastante casual pero los zapatos se ven más como un poco elevados a más elegante entonces todo junto realmente creo que que combina a la perfección para pues para para ir a cualquier a cualquier cita que se sienta pues eso más o menos especial después tiene como este bolso que tiene como este acolchado estilo chanel y que a mí personalmente no me gusta tanto el color es un color naranja que creo que igual lo han lo han incluido aquí porque hace bastante contraste con toda la tonalidad o la paleta de color azul pero el color naranja a mí personalmente no me gusta mucho si hubiera sido otro color blanco igual o aperlado o algo así creo que hubiera sido muy chulo pero bueno de todas formas no se ve nada mal se puede llevar así en la mano también se le puede poner en uno de los hombros y esto es básicamente pues todo lo que lo que viene en esta barbie extra número 16 y espero haber cubierto todos los detalles que tenía que cubrir y les haya servido de ayuda y les haya gustado y si es así no olviden darme un like suscríbanse al canal comenten estaré encantado de responder a todos sus comentarios y por ahora espero que se cuiden mucho y les veo muy pronto por aquí chao